Buenas amigos de YouTube, hoy os vengo a enseñar el disparo sagrado de William Glass y lo aprende al nivel 99 Bueno, está también con nosotros EPUMSET, saluda Hola Sorsa En fin, voy a poner el equipo William Glass Tenéis escuchados, como veis, tengo escuchados a unos 100 jugadores o algo así Y como lo he hecho del equipo me río, ah no, está aquí William Glass, le cambio por cualquier otro, Bellatrix por ejemplo Y bueno, voy a empezar un partidito aquí normal, voy a guardar antes Y os lo enseño Vale Sosa, di algo No Como podéis ver, tengo aquí 97 victorias contra el nuevo Genesis Y bueno, voy a empezar el videotutorial Vale Jugar, uy, voy a subirle un poco Con el equipo en mi historia Estoy en una posición un poco fetal, un poco incómoda, pero bueno Sobreviviré Por cierto, agradecimientos al Rubius, que gracias a él se me ha puesto esta voz tan rara Empezamos el partido Empezamos el partido, he dicho Vale Willy No aparece Le tengo que poner Un esfuerzo, demasiado sobreesfuerzo Y bueno Voy a subirle un poco porque Podéis ver que tiene el disparo sagrado Pero grado 1 Pero lo tiene, vale Lo tiene Lo voy a bajar Y salir Empecemos el incómodo partido Ya les he ganado 97 veces Ya me aburro un poco jugar contra ellos Pero solo un poco, eh No mucho Pobrecitos Luego lloran Bueno, curiosamente Punset ahora mismo también está jugando al Inazuma y Leven 2 Pero bueno Eso es otra historia Vamos Voy a tener que usar todas las sobre técnicas buenas Porque si no no le quito el valor a esta gorda A ver Vamos Nakata con el balón Willy Glass Que va a usar un regate Señores Cuidado todos al suelo Vale No, me la han quitado Que mal le he quedado De hecho Esa zona sigma Encima feo el que me lo hace Vamos Nakata Mira que odio Está súper técnica El acelerrán pago Como tengáis a alguien del Genesis Os Meto una demanda Terrible Que tenías a Villatrix Da igual Tú calla Te lo hice por el pingüino espacial Era una buena causa Ahora mismo van a ir al timbre Por eso Va a sonar un poco Lo justo Bueno, ya estoy usando presa Como podéis ver Obviamente Si no lo leéis Ya es que sois O ciegos O tontos No sé Lo que te piqué antes Vale Aquí Nakata Willy Y podemos ver El disparo sagrado Como podéis ver Puede hacerlo y todo Luego no meterá gol Pero bueno Eso ya es otra historia Bueno, si Ha metido gol Porque enero No puede ser Sobre técnica Bueno Si os ha gustado Este breve vídeo Darle a like Si no Si no Iros a Iros a la mierda Y si os gusta Recibir vídeos Cada semana Unos dos o tres vídeos Por semana Suscribiros Que está por algún lado De aquí Vale Chao Chao